¿Tú te has visto cómo me estás hablando? A ver, ¿tú qué tienes más? ¿Tú qué tienes más que el Barça? ¿Tú sabes lo que es el Barça? En el fútbol femenino, en el fútbol masculino, en el fútbol masculino, pero si estás hablando de un transatlántico que te podría arrollar. Esto es solo un adelanto de la explosión de Lobo Carrasco en pleno directo, donde saca todos sus traumas, toda su rabia y todo su odio hacia el Real Madrid. De verdad, no se pudo contener, estalló y wow, o sea, nos dejó un video que da bastante, bastante cringe. Y es que todos sabemos que los culés están muy traumatizados, están obsesionados con el Real Madrid, para todo lo sacan, siempre comparándose si van a un partido de Champions en un país muy lejano que no tiene nada que ver con el Real Madrid, ahí le avientan sus porras. O sea, en serio, es entendible porque, a ver, son los hijos de papá, ¿no? Son los segundones del equipo más grande y más importante del mundo entero. Y luego tuvieron un periodo ahí corto de éxitos que ahora están manchados por la corrupción y se les subió, ¿no? Se sienten a la par del Real Madrid. Pero en este capítulo del chiringuito, en este episodio de nuestro reality favorito, se les deja en evidencia, ¿no? Más bien ellos solos se dejan a sí mismos en evidencia. Es una locura, ¿no? O sea, el pez por su propia boca muere y aquí lo vamos a comprobar. Pero bueno, antes de ir de lleno con este videíto, te quiero pedir, por favor, que dejes un like ahí. Es importantísimo. Ayuda a que el video se recomiende, llegue más gente, más madridistas se pueden unir a la familia y que vayamos creciendo poco a poco. También te invito a que te suscribas, que actives la campanita y estés pendiente de todos los videos que estamos subiendo al canal. Si te gusta el fútbol y, sobre todo, el Real Madrid, aquí vas a estar bien informado. Pues vamos a poner un poquito el contexto, ¿no? Partido de Champions, el Barcelona gana 1 a 0. Endo Dragao le gana a Loporto en un partido muy polémico. Dos penaltis que pueden ser considerados por mucha gente como clarísimos, que no se señalaron. O sea, el Barça pudo haber perdido el partido tranquilamente 2 a 1 o, como mínimo, empatarlo. Pero no, fiel a su costumbre, robó, se trajo los tres puntitos como si nada pasara. Pero el sinvergüenza de Xavi todavía tuvo el cinismo de salir en la rueda de prensa y decir que en el Barcelona se ve el vaso medio vacío. O sea, que no se valora que se ganó, ¿no? Que al Barça siempre se le exige más, que por eso es el mejor equipo del mundo. Y que hay otros clubes, obviamente se refiere al Real Madrid, no hay que ser un genio para entenderlo, en los que con ganar 1 a 0 es suficiente. ¿Quién es el visaje de hoy a los jugadores y los próximos días? Saber que sabe mejorar, pero que has aconseguit este voto? Bueno, contentos. Los jugadores estaban muy contentos, muy satisfeitos por la trabajo. Y les voy a decir que este es el club más difícil del mundo, porque ganó a 0-1 y estamos viendo el got mig buit. Eso no pasa a otros clubes. Es que, ¿por qué mete al Madrid? O sea, nadie lo entiende. De hecho, Pedrerol inicia este programa diciendo que tanto Simeone como Sergio Ramos, Xavi, Ter Stegen hablan del Madrid. Que ¿por qué todo el mundo habla del Madrid? Pero a ver, si acabas de ganar un partido de auténtico milagro, que no te señalaron dos penales, pues te callas la boquita, dices que qué importantes los seis puntos, que estás prácticamente en la siguiente ronda, que es el objetivo y que están trabajando para mejorar. Tan sencillo como eso, pero no. Tienes que sacar tus traumas, tienes que pegarle a papá, ¿no? Tienes que hacerte notar. Sí, Xavi, ya te vimos. Deja el Madrid aparte, si ya sabemos que es obsesivo en Barcelona. Tudi, estamos creciendo poco a poco, y Jolismó gana 1-0, y gracias. Y gracias al árbitro que no ha pitado el penal. Y esto es precisamente lo que Tomás Roncero le dice, ¿no? O sea, amigo, haz autocrítica, agradece tu situación, que ganaste, y pum, adelante, ¿no? ¿Por qué te volteas a ver en el espejo del más grande? No tiene sentido. El juego bonito, y primero, acabar con los fantasmas, que él decía. Antes decía, no se lo voy a ganar. Él no quiere jugar, ganar bien, jugar, no quiere pasar a la siguiente fase. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Los objetivos son dos años fracasando. Otra cosa es... No le habléis de ganar. Hablemos de que hemos ganado dos partidos. No critiquemos el juego, no toca ahora. Pero con los encuentros. Jugaremos bien cuando se pueda. Ahora hablamos de clasificarnos para octavo. Cambiemos el discurso. Y es que no sé qué sucedió, pero el programa da un giro de 180 grados y empiezan a hablar de que los madridistas están obsesionados porque piensan que la gente siempre habla del Madrid. Cuando iniciaste el programa diciendo eso, o sea, si hay alguien que se contradice, hermano, pues es Pedrerol. ¿Y de qué manera, no? Empiezas tu programa con la introducción que muchas veces es el gancho para que la gente se quede diciendo, todo mundo habla del Madrid. ¿Por qué todo mundo habla del Madrid? Y luego, a los cinco minutos de programa, ya estás diciendo, no, es que ustedes se creen en el ombligo del mundo, ¿no? Se creen que todo mundo habla de ustedes. Y aquí es donde entra el protagonista de este video. Aquí es donde Lobo Carrasco empieza a calentar motores y sale al terreno de juego. ...velicales pensando que siempre habla de vosotros. Hombre, hoy se me ha hablado del Madrid. Hoy se había hablado del Madrid. Vamos ayer a hablar del Madrid. Todo se refiere al Madrid. Todo se refiere al Madrid. Pero, Josep, entonces, cuando... Tenéis un problema gordo. ¿A quién se refiere? Tenéis un problema gordo. Sois los no mamás del mundo. Es que sois el que habla de una manera... No, ya, ya está apuntando al Madrid. Perdona, cuando estaba en el campo, todos estuvisteis bajo el dominio. Hace mucho ya. Es su técnica. Ahora está en los banquillos. Ahora está en los banquillos. Y tiene que ir mejorando poco a poco. Es lo que está haciendo con el FC Barcelona. Subiendo el nivel, poco a poco, poco a poco. Y lo que está diciendo es un elogio para todos vosotros. Los equipos grandes tienen la exigencia de ganar y de montar un gran espectáculo si pueden. Porque las aficiones respectivas de cada uno les van a aplaudir. Entonces, ahí os mete a todos vosotros. Al Madrid, al Sitio, al Valle, a todos. Pero luego, de todas formas, una pregunta. Para mí. Entonces, digo para mí. Cuando dice otros, no como otros equipos, ¿a quién se refiere entonces? A los que son de media y baja tabla. Ah, claro. Entonces, el Barça se compara con esos equipos. ¿Quién? El Barça se compara entonces con los equipos de media tabla. ¿El Barça? Se compara entonces con los equipos de media tabla. El Barça es el único club que ha ganado los seis trofeos. Y vosotros lleváis ciento y pico, ciento y pico años, y no habéis ganado un triplete. Un triplete, no un sestete. Un triplete. Imagínate, ya habéis tenido a Di Stéfano, a Sergio, a todos los mejores. Si no sacamos los títulos, ahora es el momento. Yo te digo, no, 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 de títulos. No, 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 no. Se está hablando de la historia. La historia, ¿qué dice? ¿Pero la historia qué dice? 14. ¿Pero qué dice la historia? 14. ¡No! Ah, no. La historia te dice 14. Y yo te digo, y yo te digo, en España, ¿quién manda? Bueno, claro, si cuenta malo mano. Ese el aceite, el aceite, el aceite, sube y baja, vale. Claro, sí, es que no sé. No, eso quítalo, eso quítalo. Escuchamos otra vez a Charly. Estamos hablando de fútbol. A ver, aquí Balboa lo único que hace es como preguntarle, bueno, si no se refiere al Real Madrid, ¿a quién se refiere? Y el lobo Carrasco, así como, no sé, como perro de pelea, hermano, que le sueltan la correa, la mínima provocación, salta y dice, no, nosotros tenemos sextete y ustedes en 120 años no han podido ganar ni un triplete, que no sé qué. O sea, se pone como loco, se pone como energúmeno a sacar los títulos y el palmarés y luego dice, no, la historia. Y Javi le dice la historia, bueno, la historia dice 14 y ya no le gusta. Cuando le dan una dosis de su propia medicina, ahí ya no le gusta. Y entonces dice, no, pero en España, ¿quién manda en España? ¿Te das cuenta, hermano? O sea, el tema, la polémica era sobre el partido del Barça en las declaraciones de Xavi y según nosotros somos los que pensamos que siempre hablan de nosotros, pero a la mínima provocación el lobo se vuelve totalmente loco y empieza a escupir todo su veneno y todo su odio hacia el Real Madrid, además con argumentos que no tienen ningún tipo de sustento. En España hasta Javi se lo dice, ¿no? Si hablamos de femenil de balonmano, pues sí, manda el Barça, pero si hablamos del masculino de fútbol, sigue mandando el Real Madrid e incluso Tomás Roncero le mete ahí un sasquita bastante sabroso. No, lo que no procede es que tú sientas por esto. A ver si me deja hablar. Llegamos a pasar de 100 y dijiste un día, llegaremos a 100 antes que el Madrid, pues hemos llegado nosotros y hemos estado callados, pero te tiraste años diciendo, lo peor que llegaremos a 100, seremos como siempre el Barça. Pues nos hemos pasado, tenemos a 100, el fruto no me ha llegado. Después de este sasca sabroso y delicioso de Tomás Roncero, el programa avanza, cambian el tema, empiezan a analizar lo que sucedió en el partido, le piden un poco de autocrítica al lobo de por qué el Barça no jugó bien y empieza a hacer su análisis, un análisis bastante pobre, como siempre, pero dentro de su análisis menciona que el Barça jugó con un chaval de 16 años. No sé si lo dice como algo bueno o algo malo, pero lo tira ahí, ¿no? Y voltea con una cara de furia a decir, bueno, velo, pero fíjate en su cara, ¿eh? Ve cómo se nota el odio y el desprecio en su mirada y en sus palabras. Hemos tenido un niño con 16 años en el campo de fútbol. Vosotros con, no sé quién es el último canterano que estuvo en el Real Madrid. ¿Para qué viene que ataque es al Madrid? ¿Para qué viene? Rivera, Rivera, Palairo. Entonces, la valentía de Xavi, la valentía de Xavi está en el campo de juego. Los jugadores son los que tienen que hacer todo lo que están entrenando y ensayando. Cuando si no lo hacen bien, pues lo vengo aquí. A ver que argumentas algo, es para... Lo del Barça, no te falta atacar el Madrid. A ver que dices algo, antes he empezado con la historia otra vez contra Madrid. Pero no estás hablando del este y otra vez... No, pues nosotros tenemos un chiquillo de 16 años. Bueno, pues la valentía de Xavi, bravo, se le aplaude porque lo pone. Pero evidentemente luego dentro del campo tendrán que rendir. No lo pongas, si crees que no tal, pues no lo pongas. No simplemente puedes decir, bueno, yo lo pongo y ya está. ¿Quién se puede comparar con el Barça? El Madrid se lo para. El Madrid, de luego que no, porque está por encima. El Madrid está por encima. Por eso no te quiero decir, Madrid. Si es que se os tendría que caer. Pero tú te has visto como me estás hablando. A ver, tú, ¿qué tienes más? ¿Tú qué tienes más que el Barça? ¿Tú sabes lo que es el Barça? En el fútbol femenino, en el fútbol masculino. Pero si estás hablando de un trasatlántico que te podría arrollar. Son tan lindos, son tan tiernos, que voy a dejar que los propios culés te expliquen por qué hay tanta diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. Por qué a día de hoy no son comparables. Es la primera vez desde que es entrenador del Barça que gana dos partidos seguidos de Champions. No lo había hecho hasta ahora. Gana dos partidos seguidos de Champions. Y en lugar de estar contentos porque el Barça hace dos años y medio que no gana dos partidos seguidos de Champions, las preguntas son, bueno, hoy el juego se ha sufrido, ha costado... Es que es lo que exige él. Es que es lo que exige él. No, no. Sí, Fitté, sí. Él promete que va por Jotxeter, no por el... O sea, en concreto va por ese periodismo que en lugar de decir hoy, el Barça lleva seis de seis, seis goles a favor y ninguno en contra. En lugar de eso es, es que no estamos bien, es que no... Él ha vendido que el cómo es igual de importante que la victoria. Que el cómo, entonces cuando juegas mal te van a preguntar, y el cómo, ¿dónde lo dejamos? Pero bueno, para dejárselo claro al Lobo Carrasco y a todos los culés, vamos a decir las cosas claras, lluvia de factos. A día de hoy, el Real Madrid y el Barcelona no son equipos comparables, ni en plantilla, ni como institución, mucho menos en finanzas y en juego, pues tal vez, ¿no? Ahí siempre podría equipararse el nivel de los equipos, por la rivalidad, etc. Pero cuando estamos hablando de Europa, son palabras mayores. El Barcelona lleva más de diez años haciendo el ridículo en competiciones europeas, te diría que en la Champions, pero es que también en la Europa League, donde lo eliminan antes de llegar a octavos de final. Lo del Barcelona en Europa en los últimos años es para taparte y no salir de tu casa. Es para meterte en la cueva y ya contratar internet y no salir jamás de ahí. Si tienes un poquito de vergüenza, no hablas de Europa. ¿Cómo vas a comparar a un club como el Real Madrid, que se ha metido, ya no recuerdo si en 10, 11 o 12 semifinales consecutivas, perdí la cuenta, son tantas que no lo recuerdo, con otro equipo que no pasa de fase de grupos? El mismo Josep Pedrerol te pone los dos parámetros. Si hablamos del Barcelona, el Barcelona, su propósito o su objetivo esta temporada en Champions es pasar de la fase de grupos. ¿Cuál es el propósito del Real Madrid y el objetivo en esta Champions? Ganarla. ¿Por qué? Porque la temporada pasada se quedó en semifinales y la anterior a esa la ganó. Entonces la exigencia para el Madrid es llegar más lejos, que sería llegar a la final. Y si ya llegó a la final, evidentemente sería ganarla. Da igual que se te vaya Benzema, que se te caiga Courtois, que se te caiga Militao. Eso no interesa. Eres el Real Madrid, estás obligado a ganarla. ¿Cómo me habla el ridículo de Xavi de que el Barcelona es el equipo con más exigencia del mundo si tu exigencia, cabrón, sin vergüenza, es pasar de fase de grupos, güey, con el puto equipazo que tienes, cabrón? O sea, no te la mames. Y cuando la exigencia del Real Madrid tenga el equipo que tenga, es salir campeón de la Champions. De verdad, cabrón. Por suerte estaba Edu Aguirre en el programa y les escupió las verdades en la cara. Verdades como puños una tras otra, los dejó noqueados y los destrozó en pleno directo. El Barça se la han puesto ellos los últimos 40 años, vendiendo que son un club diferente. Y vendiendo que tienen el ADN Barça, que solamente importa jugar bien y si se gana no, y que son un club diferente al resto. Y mirando por encima del hombro, por así decirlo, a muchos clubes, que ganamos y nos divertimos jugando al fútbol. La exigencia no se la pone la gente, como dice Xavi, se la pone él mismo. Y ahora todos esos años se han ido al traste. Ahora Xavi está traicionando al ADN Barça. Ahora Xavi está diciendo aquí lo que importa es ganar. ¿De verdad me estáis contando eso? O sea, yo creo que, primero, para hablar de Europa, un barcelonista tiene que bajarse un poquito, que lleva nueve años el Barcelona haciendo el ridículo por Uruguay, porque es una realidad. En los últimos dos años ha caído dos veces de Champions y de Europa League. Por lo tanto, hablando de sestetes o de tripletes y dando lecciones de fútbol, a un madridista, yo creo que, no por mí, ni mucho menos, sino hay que bajar un poquito porque el Madrid, pues sí, humildemente tiene 14 Champions. Pero aparte de eso, lo que no puede ser es que el Barça de Xavi, cuando era jugador, te vendiera el ADN Barça y el fútbol le toque. Y ahora de repente el ejemplo que pone Xavi a sus jugadores para ganar no es jugar bien. Es el Madrid que gana y no pasa nada. No, señor, si tú llevas vendiendo una película durante años, tienes que apostar por esa película. No puedes cambiar de blanco a negro tan fácilmente. El Xavi se ha adaptado, ¿eh? Me parece muy inteligente. Pero no puedes adaptarte. El Xavi ha cambiado el discurso y el juego para ganar. Me parece inteligente. Porque con su discurso se la estaba pegando. Claro. Vamos, pero de una manera... Este no es el Xavi que llegó al Barça. Es un Xavi que se ha hecho en el Madrid. Vale, pero que lo diga que ganó. Vamos a entendernos, a ver. Es un Xavi que llegó con el estilo del toque de Guardiona y ahora es del estilo del Madrid. Es un Xavi. El Xavi está más cerca. Quiere imitar al Madrid. Eso está bien. El Madrid es un juego en cuanto a mentalidad que cualquier madridista... No es una crítica a Xavi, ¿eh? Xavi, siendo más madridista, puede ganar títulos. Pero el Xavi es listo ahora que ha cambiado o era listo cuando llegó vendiendo otra cosa distinta. ¿Cuál es el Xavi más listo? ¿El que llegó vendiendo el cómo o el que ahora vende el qué? Pues bueno, ahí tienes a Lobo Carrasco y como te lo demostré, está obsesionado. No, aprovecha la mínima oportunidad para sacar su odio y su ira contra el Real Madrid. Todo el resentimiento que tiene este señor ahí dentro, cualquier, a la mínima provocación, ¡pum! Ahí va. Yo, la verdad, lo único que espero es que vaya algún tipo de terapia para controlar la ira porque ya con la edad que tiene me preocupa que si se sigue poniendo así en pleno directo, algo podría pasarle. Esperemos que no, que algún día pueda controlar todo ese odio que lleva dentro, que pueda seguir con su vida tan tranquilo. Tu labor es importante para que este video pueda llegar a más personas y ubicar a estos culetes que no se nos quieran subir a las barbas. Una dosis de realidad de vez en cuando les viene bien. Así es de que nada, confío en ti. Déjate un like, es muy importante, ayuda muchísimo al video. Suscríbete al canal, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente. Te mando un abrazo. Cuídate. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!